¿Qué está pasando? Pues nos vamos hasta Sabiñánigo, en Huesca, y es que un incendio que se ha declarado esta tarde en la planta de Horache de desinfección, la empresa que sirve productos derivados del cloro, ha obligado a activar el protocolo de aviso a la población para evitarlos con los efectos de posibles nubes contaminantes, según informan fuentes de Aragón, del 112 de Aragón. El fuego se ha desatado todavía por causas sin determinar y se ha extendido con rapidez por las instalaciones de la factoría, que ha provocado emanaciones tóxicas, según fuentes de este municipio, del Alto Aragonés. El cambio de la dirección inicial del viento ha obligado a permanecer a la población confinada en su casa con ventanas y puertas cerradas para evitar intoxicaciones del humo del incendio. Eso por un lado. Y por el otro, pues la Organización Mundial de la Salud ha zanjado hoy las versiones que indican de que si el coronavirus es origen animal o no, tiene origen animal. Circula de forma ancestral entre los murciélagos y es algo que se sabe desde hace años. Desde hoy lunes es obligatorio el uso de mascarillas en toda la red de transportes públicos. Y después también, las últimas 24 horas han fallecido en España 168 personas. Es el segundo día consecutivo con la cifra más baja del día 18 de marzo. Los nuevos contagiados también han caído y han sido solo 356 nuevos contagiados, teniendo en cuenta que hace tan solo unas semanas eran miles de contagiados al día. Y hoy ha empezado también la fase 0, donde ya algunas peluquerías, algunos negocios han empezado a abrir con cita previa. Esta abertura ha sido todavía muy light. Muchos negocios abrirán durante el resto de semana. Y sí que hay que destacar tres islas canarias y una isla de Baleares que ya han pasado directamente a la fase 1. Ya han podido abrir bares y terrazas. Las terrazas de los bares y han podido ir a tomar con normalidad, sin ningún tipo de incidencia, esa ansiada copita con los amigos o cervecita o lo que sea. Así que, bueno, poco a poco se va recuperando la normalidad. Todavía no llevará tiempo, sobre todo más en algunos sitios que en otros, pero ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, tenemos... Ahí. En Ecuador ha sido el escenario de una rocambolesca historia con la pandemia de coronavirus de fondo. La protagonista se llama Alba Mauri Grande, una anciana de 74 años que fue ingresada en el hospital de Guayaquil por coronavirus. Y en medio del caos, la mujer fue declarada muerta el mismo día del ingreso, el día 27 de marzo. Y días después, la familia recibió sus cenizas. Pero hace tan solo unos días que una mujer ingresada en el mismo hospital despertó tras varias semanas inconsciente y, bueno, pues han informado a la familia de que Alba Mauri no estaba muerta, sigue viva en el hospital y ahora ya está consciente. La familia, que ha tenido que recibir la visita de un trabajador social y un médico y un psiquiatra para darles la noticia que la abuela estaba viva y les pedían disculpas. Al día siguiente se pudieron reencontrar, pero no se sabe de momento de quiénes son las cenizas que recibieron. Las autoridades ecuatorianas no saben responder a esa pregunta y la familia de Alba Mauri ha anunciado que interpondrá una denuncia. Si es que, madre mía. Y vamos con esta historia para terminar de las noticias. Es un gato callejero que se llama Conejero, que siguió a Tania Lizbeth Santos, que es una profesora de una autoescuela en Piedras Negras, en México, dentro de un supermercado la guió hasta su comida favorita y señaló con la pata y maullando a la mujer que alcanzase el paquete. Tenemos el vídeo. Les presento a un gato que está aquí en este oso y se llama Conejo. ¡Hola, gato! Y está en chistoso porque tiene algo. ¡Conejo! Se llama Conejo porque no tiene cola. Este gato se metió al oso contigo. Y vean lo que hace. Te lleva hasta la comida. ¿Para qué le compres comida? Él ya sabe. Él ya sabe qué comida quiere. Bueno, pues el gato ha sido adoptado por precisamente esta mujer que grabó el vídeo tiempo después. Y bueno, pues es bastante listo, como dicen por ahí por el chat. Caris, ¿cómo llevas tú el tema del confinamiento? ¿Cómo ha llevado tú el tema? Muy bien. ¡Gracias por ver el video!